Escuche bien, esta ciudad es mía, de mi familia y de mi gente. Si hace algo más, por poco que sea, no importa, pagará caro. ¡Recuérdelo! ¡Yo ya estoy viendo! ¡Yo puedo ver nuevamente! ¡Milagro! ¡Milagro! Diga, hermano, diga lo que sus ojos ven. ¡Estoy viendo a la Santa! Te amo, yo te amo, como jamás hombre alguno amará a una mujer. Te amo, te amo. ¡Milagro! 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 Milagro! ¡Milagro! ¡ mitochondria! Y queriendo o no querer Me diciendo para esquecer Fui pensando solo en mí Que yo pensé solo en usted Señor, usted se quedará en nuestra pensión, ¿verdad? Sí ¿Y su compañero? Crégalo también para poderlo ver Infelizmente ya no está en la ciudad Corrió a ver a los suyos a mostrar su felicidad Es un placer, Cirofe y yo, reportero Oiga, creí que era Beato ¿Acaso has visto Beatos con traje? Ellos usan camisón Son túnicas, es la ropa de los santos No es así, doña Pureza, es para refrescarse las partes Porque andan día y noche y da mucho calor allá abajo Yo soy Pureza Ese de allá es Neciño Y ellos son mis hijos El que está en la escalera es Archemiro Ella es Elisa Jacinto Y el de la hamaca es mi marido Alcebiades Pero todos lo llaman Cebiades ¡Cebiades! Usted va a disculpar que no me levante Pero es que justo hoy Amanecí descoyuntado de la cadera Con un dolor que empieza aquí Y termina ahí atrás Oiga, señor Ciro ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? ¿Perdón? Ah, sí, claro Vengo de Belo Horizonte Pero soy de Río de Janeiro Trabajé en los mejores diarios del país ¡Ay! ¿Y en el de las mujeres también? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, yo adoro el diario de las mujeres! Dicen cada cosa tan linda Claro, ahora, si pudiera darme a una suite ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Su... Su... Suite Un departamento No, aquí no hay ese negocio de apartamiento No, aquí los cuartos son muy grandes ¿Eso es lo que quiere? Claro, de preferencia un cuarto con vista ¿Vista? Vista Un paisaje para afuera Con horizonte Sí El que da la yaca Ahí hay popó de pájaros en la ventana Mejor con vista A la cerca ¿Y si lo ponemos en el que da Vista al nido de la siriema? Oigan Pongan al hombre en el cuarto más próximo al almacén Para que no tenga que andar todo el corredor Para ir a comer los panes Eso, para mí está perfecto Entonces quiere decir que siguen decidiendo lo que harán en mis tierras antes de pedir mi consentimiento Claro que no, coronel Nadie está haciendo nada a escondidas de usted Doña Cándida, las cosas no se resuelven así La gruta es para el pueblo un símbolo de fe ¿No? No se extingue el veneno de la mordida matando a la cobra Claro Necesitamos vigilancia, señor prefecto Seguridad para que el pueblo profese su creencia con tranquilidad Exactamente, padre Eso mismo es lo que estoy haciendo aquí Pedir vigilancia Exigir Vigilancia, señor prefecto Para mi familia En especial para mi hija La vigilancia es cosa mía, coronel Disculpe Así que voy a movilizar a todo el destacamento Para organizar las visitas y limitar el número de fieles en la gruta Y cuidar el bienestar de la oriña Ustedes me disculparán Pero conozco un modo en que podemos limitar las visitas a la gruta Sin que tenga que movilizar a todo su destacamento En serio Vamos a cobrar la entrada ¿Qué? Es un ultraje Es un insulto a la religión Esto es visión comercial Visión empresarial Ligada a las manifestaciones espirituales Es como si usted vendiera la iglesia Como si fuera una ramera barata Disculpa, perdón, señor Pero señores, por favor, señores No me crucifiquen sin antes darme el derecho de defensa Escuchen, por favor, escuchen, escuchen, escuchen Vamos a cobrar la entrada a los peregrinos Y como todos son pobres y no tienen dinero para pagarla Eso limitará la entrada de los peregrinos Con el dinero que cobremos Entraremos de socios en la ferrovía La ferrovía construye el puente Y nosotros cobramos el peaje del puente Y el dinero entrará por todos lados Eso es visión del futuro Disculpe, puedo hablar A fin de cuentas, cuando habla de la gruta Y habla del puente Está hablando de mis tierras Sí, y yo voy a decidir si derrumbo aquella gruta o no Pues decida lo correcto, coronel Acepte la demolición de la gruta Y resuelva de una vez la cuestión de la seguridad de la oriña Y la cuestión del progreso de la ciudad Hola, mi flor de pasaperto Hola, forastero Trae buenas noticias Habló con su padre ¿Consiguió pedir una audiencia? Aún mejor Mi padre me pidió que lo invitara a cenar Oh, cielos ¿Cómo? ¿Pero en su casa? ¿Qué? ¿En dónde más? En este almacén horrible de Argemiro No puede ser, ¿no? Será en casa Pues transmítale a su padre Mi más sincero agradecimiento Y dígale más Que mi prestigio como reportero Y mis viajes como corresponsal internacional Me hicieron conocer muchas personalidades Muchos jefes de estado en todo el mundo Pero que será un honor especial Conocer al prefecto de pasaperto ¿Usted está tan emocionado Porque va a cenar con el prefecto? ¿O o porque va a cenar con su hija? Mil prefectos No llegarían jamás a los pies de la señorita Pero no le diga a su padre que dije eso Entonces lo esperamos para cenar A las siete Siete En punto En punto ¿Oyo? Oí Sí Parece que llegué con el pie derecho a este fin del mundo Mi primer día en la ciudad Y cenaré en la casa del prefecto No me dejes aquí sola No me dejes Chico va a encerrarme otra vez Va a vigilarme todo el tiempo Así le hacía antes de que llegaras a interceder por mí Ni a la ciudad me dejaba ir Ya no quiero pasar por eso, Escobar Voy a enloquecer si de veras Chico me vuelve su prisionera de nuevo Llévame contigo A cualquier lugar Es una locura, Ana No puedes irte así Tienes una vida aquí Tu marido renunció a su propio hijo por tu causa Para casarse contigo Él me hace recordar eso Todos los días de mi vida ¿Crees que me gusta vivir con esa culpa? Solo era una niña, Escobar Y me cargaron con una culpa de ese tamaño Nunca le pedí a Chico que dejara a Enrique con su abuela Ni supe la exigencia de Doña Candida antes de casarnos Chico nunca me contó nada Nunca me lo contó Porque sabía una cosa Estaba seguro De que renunciaría a casarme de saberlo No puedo seguir en esta hacienda No puedo quedarme aquí sola sin ti Escucha Prometo que hablaré con tu marido antes de partir Le diré que no te trate como enferma Piensa en eso No me alejaré tanto Estaré ahí mismo en la ciudad Vendré a verte a diario Si puedo ver que el Señor Chico te trata mal Te juro que ¿Que me llevas de aquí? ¿Que me llevas contigo? No sabes cómo me siento tentado a abandonar todo Incluso mi decencia Y llevarte de aquí ahora mismo Pero sería un error, Ana Sería un desastroso error Yo soy el error, mi amor Soy salvaje Una salvaje A quien nadie quiere en la familia Me casé con quien no debía Separé padre e hijo Tú tienes razón Llevarte a una mujer así ¿Por qué? ¿Para qué? Ana Creo entender Puedo entender Ahora por favor vete Es mejor Cuando llegue Que Dios me perdone Pero no lo resisto Amo a ese hombre Amo a ese hombre Nunca pensé amar a alguien de esta manera Una limosna Por amor de Dios Una limosna Ayude a un pobre ciego Que nunca vio la luz Una limosna Por amor de Dios Una limosna Ayude a un pobre ciego Que nunca vio la luz Una limosna Ese farsante nunca ha sido ciego Ayude a un pobre ciego ¡No! ¡Me muertos! ¡Aaah! 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 ¡Allá va! ¡Retínganlo! ¡Ah! ¡Aah! 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 Muy bueno para ser verdad El registro fotográfico que faltaba para ilustrar mi reportaje sobre el milagro Buenas tardes Buenas ¿Barba o cabello? Solo la barba me crece mucho Me invitaron a cenar a la casa del prefecto Debo estar bien presentable El prefecto, vaya, aquí, acomódese Dejaré su rostro tan liso como bola de billar ¿Con quién tengo el gusto? Sirofe y yo Un placer Dioclesio Él es mi hijo, Clemente ¿Cómo está? ¿Bien? Hola Y él es Neciño, mi asistente Hola Disculpe ¿Era usted quien estaba en la gruta de la Virgen ¿Cuándo volvió a ver el ciego? Yo mismo Es que soy reportero corresponsal de diarios de Brasil y del extranjero Estoy haciendo una investigación sobre los milagros para escribir unos reportajes ¿Quiere decir que pasaperto saldrá en los diarios? Sin duda Tranquilo Creo que usted podría volverse un importante colaborador en esta aventura ¿Yo? Claro Lo recuerdo en la gruta Con la máquina tomando fotos Y... Por lo que pude constatar en la vitrina, es un fotógrafo excelente Gracias Modestamente Es que la fotografía es mi pasión Pues no me extraña Usted tiene talento Aceptaría ilustrar los reportajes que estoy escribiendo con sus fotos Comenzando por aquella foto que está allá afuera La que ilustra el momento exacto del milagro ¿Cuánto me cobra por ella? ¿Cobrar? No le cobro Neciño Mis fotos En los diarios de la capital No Yo se las obsequio Y es más Sacaré cuantas fotos sea necesario Solo tiene que pedirlo Suena como música para mis oídos Señor Dioclesio Creo que es el inicio de una sociedad bastante ventajosa Y una gran amistad Con permiso, madre ¿Qué sucedió, Clemente? ¿No hay movimiento en la barbería? Sí, hay un hombre haciéndose... La barba Quería comprar una fotografía... Del milagro Pero papá dijo que se lo obsequiara Es que no le interesa ganar dinero ¿Y para qué es? Es para un diario Y papá cree... Que ese es pago suficiente Pues eso es verdad Porque mucha gente verá la foto Y la fama de la Virgen de Piedra crecerá más aún Madre ¿Por qué será que la Santa escogió justo a ese ciego cualquiera Y no a otro para ser curado? Ay, pero hijo ¿Qué habrá hecho tan especial para merecer eso? Esas cosas son inexplicables, Clemente He rezado tanto para verte curado de esa pierna Para verte andando con los jóvenes de tu edad Todo elegante ¿Por qué la oración del pueblo resultó para ese hombre? Y para mí nunca funcionó ¿Cree que no soy bastante bueno, ma? ¿Que no soy merecedor? Claro que lo eres, hijo No hay mejor joven que tú, Clemente La culpa debe ser mía Yo no tenía edad para tener hijos Me avisaron que podría ser peligroso Pero yo insistí en que nacieras Debe ser por eso Que la Virgen nunca te curó Me debe estar castigando Por mi terquedad Usted disculpe, mamá Pero si alguien está siendo castigado aquí No es usted Soy yo Ah, Clemente Permiso No, no. Felicidades por el teatro que presentó en la gruta. Acabo de ver a su amigo ciego en la estación de desemboque. Estaba actuando como limosnero ciego de nuevo. ¿Alguien podría decirme de dónde salió este sujeto con tanta ingenuidad? Que no lo veí. El hombre, a pesar de estar curado, decidió pasar por ciego nuevamente para ganar dinero. ¿Y cree que eso es normal? ¿Pero qué quería que hiciera? ¿Eh? Ciego, pobre, que nunca pudo trabajar en la vida. ¿Iba a conseguir empleo dónde? ¿Con quién? ¿Con usted? Hizo lo único que sabe. Pedir. Ese sujeto nunca fue ciego, y usted sabe eso. Estoy empezando a molestarme con esto. Escuche, joven. No lo conozco. No lo había visto nunca. Y es la segunda vez que me acusa. Si no tiene fe, si no cree que los milagros pueden suceder, es problema suyo. Ahora, si me permite, debo terminar de escribir este artículo. Señor Miguel, usted no cree en los milagros, ¿no es cierto? No hubo ningún milagro, Neciño. Pero, señor Miguel, todos vieron el milagro del ciego. Yo mismo lo vi, con estos ojos que la tierra se va a comer. Piense un poco, señor Dioclesio. Ese sujeto vino de quién sabe dónde, trayendo consigo al ciego, y haciéndose pasar por Salvador de almas. Nadie sabe nada de su vida. Si el caso es saber quién es quién, tampoco nosotros sabemos nada sobre usted. También llegó hace unos días, y no dijo por qué había venido. Bien, discúlpame, Neciño. Realmente no tienen que creer en mi palabra. Con permiso. Neciño, ¿cómo le hablaste de ese modo? Se fue sentido. Es ahijado del padre Ignacio. Él tiene envidia, señor Dioclesio. Porque es ahijado del padre, y es así con Dios. Y no consigue transformar una oruga en una mariposa. El otro no. Apenas llegó, y ya metió de golpe un milagro muy milagroso en la garganta de la población. Doctor, ¿me recuerda mañana que le muestre los besos? Los cerros que nacerán esta noche. Tengo dos vacas a punto, y casi treinta preñadas, y deben empezar hoy. No tendrás tiempo, chico. El doctor debe dejar la hacienda. ¿Cómo que va a dejarnos, doctor? ¿Y el tratamiento de mi madre? No suspenderé el tratamiento, Laura. Me mudo a la ciudad. Vendré todos los días a cuidar de doña Ana. Ella ya está mejor. Me iré tranquilo. Usted debe tener sus motivos para querer dejarnos. Él sabe en dónde le aprieta el zapato. Yo también sé dónde le aprieta el zapato, doctor. Tanto tiempo he metido aquí en el campo, ¿no, doctor? Imagínense, un hombre joven como él debe estar queriendo dar sus escapadas en desemboque, ¿no? No soporta tanto tiempo lejos del perfume de una mujer, ¿no? Doctor, la ropa que puse a secar la planché como me pidió. La pondré en el armario. No se moleste, Toña. Va directo a la valija. Yo mismo la llevo. Muchas gracias. Con permiso. No puedo creerlo. Nunca ha ido al cinema. ¿En este fin del mundo habría eso, señor Ciro? Ni siquiera en desemboque. Se ha perdido de algo muy especial, señorita Florinda. Al entrar en la sala de proyección, van apagándose las luces. ¿Y queda oscuro realmente? Muy oscuro. Apenas se ven las personas. ¿Sabes, señorita? Hay cosas que son mucho mejores en la oscuridad. Estoy sientiendo calor. Ahora podrá probar la mejor cachaza de Minas Gerais. Hasta es mejor que la de Salinas. Padre, el señor Ciro no debe estar acostumbrado a la cachaza de campo, ¿no? Es un hombre de la capital. No digas burradas, pequeña. A su salud. A la suya también, prefecto. Señorita Florinda, aunque realmente no esté acostumbrado a las bebidas exóticas, sé muy bien apreciar nuevos sabores. Si estuviera acostumbrado a las bebidas exóticas, se tomaba el barril entero, ¿eh? Conozco a los de ese tipo. Permiso. Disculpen la tardanza, pero... Es que tuve que arreglar la tubería del baño. ¿Y su empleada? No, es mi hija, la mayor. Encantado. Señorita. Señoritas, las dos por ahora. Sí. Dios lo oiga, padre. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que se haya hecho tan tarde, pero es que estaba dando unas órdenes en la cocina. Es un placer. Magnolia Cardoso Payares, primera dama. No podría imaginar un puesto inferior para una dama tan elegante. Muchas gracias. Yo espero que aprecie nuestra cena. Es una cena preparada de manera sencilla y hecha con mucho cariño. Cenaremos menudo de puerco encebollado, harina de chicharrón, cereal de maíz, gallina de angola en salsa de morcilla, turrón de carne seca con banana y un quiabo a la cazuela con pimienta de olor, que es una delicia. ¿Oíste lo que dije? ¿Que el doctor Escobar se hospedará aquí con nosotros? Lo oí. Lo oíste, pero parece que no te gustó mucho la idea. No me toca a mí juzgar si fue correcto o errado invitar al médico. Usted debe tener un motivo muy grande para sacar al doctor Escobar de la hacienda del coronel Chico Fernández. Fue la solución, hijo. Fue la solución que encontré para algo que supe en confesión. ¿Y era la única solución, padrino? Mi recelo es que viviendo aquí descubra quién soy yo y qué vine a hacer aquí a pasaperto. No, hijo. ¿Era eso o pedirle que se fuera de una vez? Solo quería evitar una tragedia. Bien, si es así. Sí. Así es, sí. ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué? ¿Mi sopa está tan mala? Su sopa está mala, como siempre, padrino. Ni mejor ni peor. Padrino, hice el papel de idiota intentando convencer a las personas de que la cura del ciego fue falsa. Parece que todos aquí quieren creer que sí hubo un milagro. Miguel, el pueblo no está preparado para dudar de los milagros, y sí para creer en ellos. Es lo que hace que sus vidas valgan la pena. La esperanza de que algo milagroso pueda venir a suceder para resolver sus problemas. Y yo soy el agua fiestas. No. Fuiste a pedirle explicaciones a ese reportero y no probaste nada. Fue lo que sucedió. No. Actúa con cautela, hijo. No mostraste nada consistente que desmintiera lo que ellos vieron en la gruta. No. En eso el tal Ciro tiene toda la razón. Tiene mucha razón. No. Pruébalo. Pruébalo para ser entendido. Padrino, ¿usted cree que la burrada que hice tiene arreglo? Dios lo puede todo. Oh. Ya te dije. Actúa con cautela, hijo mío. ¿No recuerdas las virtudes que nos enseñan entrando al seminario? Paciencia, resignación, sublimación. Y cada una de ellas nos ocurre en algún momento de nuestra vida. Ten calma, hijo. Actúa con cautela. ¿Oíste? Un paso cada vez. Observa, estudia, compara, conversa con las personas. ¿No? Y encima de todo mantente neutro. Debes mantener un sigilo absoluto sobre la investigación. Es para la iglesia para quien tú estás investigando si existe un milagro o no existe. Ya le tocará a la iglesia aclararle a su rebaño. Miguel, no eres un hombre común dudando de un milagro. Eres un padre. Eres un hombre de Dios en una investigación al servicio de la iglesia. Ten humildad, hijo. Ten humildad para reconocer tu papel en toda esta historia. Usted tiene razón, padrino. No se preocupe que seguiré la investigación. Mañana mismo buscaré a dos personas que supuestamente fueron bendecidas la primera vez por el milagro de la Virgen. Doña Ana y Doña Irací. Gracias, padrino. Usted siempre me hace mirar adentro de mí. Entonces, hijo, para aclarar mejor tus ideas, lavarás los platos de nuestra cena, ¿está bien? Padrino, ¿no basta que coma esa sopa horrible? Encima debo lavar la loza. Para grandes pecados, grandes penitencias. Ahora que ya alimentamos el cuerpo, vamos a la plática que alimenta el espíritu. Pues sí. Aunque con la gran cena de Doña Magnolia, hasta mi espíritu está repleto. ¿Así que usted es reportero en Río de Janeiro? Hace muchos años. Últimamente estuve trabajando en Belo Horizonte, pero también he escrito para diarios de Sao Paulo, Salvador, Porto Alegre, en fin, de todas las capitales. Se lo dije, padre. Es un hombre muy competente. ¿Para las noticias? Y para los milagros, supongo. Por aquello. Una bobada, perfecto. El pueblo exagera. Fue una simple ayuda a un pobre necesitado. ¿Podría arreglárselas para organizar un milagro? Bueno, para casar a mis hijas, ¿no le parece? ¡Ay, madre! ¿El señor qué va a pensar? Si depende de mí, ese milagro la santa no lo hará. ¡Ay, pero qué es eso! Jóvenes tan hermosas, no necesitan un milagro para conseguir pretendientes. Ahora, volviendo al asunto, prefecto, también tuve una incursión en la propaganda. La propaganda política, ¿sabe? Disculpen. ¡Ah! Entonces, ¿trabajó con propaganda política también? Es una simple cuestión de saber lo que desea el pueblo. Y el siguiente paso es organizar un proyecto sobre esas necesidades y decir lo correcto en el momento adecuado. Pues el momento adecuado fue cuando usted apareció aquí en Pasaperto. Sí. Aunque hace mucho tiempo que no trabajo en esa área, hoy soy un simple reportero. ¿Neutro? Correcto. Al servicio de la verdad. No interesan mis valores personales, prefecto, sino los hechos. Pero tampoco vamos a exagerar, ¿no cree? Sí. Naturalmente también se será un... un poco más flexible en circunstancias, digamos... especiales. Es bueno también, ¿eh? Es bueno también. Señor Ciro, tengo la impresión de que vamos a entendernos muy bien. Salud por nosotros. ¿Se puede? ¿Qué quieres? Yo quiero. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, Ana. No es justo que me apartes así de ti. De tu cariño. Ana, corre a mis brazos. Ven. Ven a hacerle un cariño a tu marido. Ven. Ay, disculpa, chico, pero no puedo. Yo no puedo... entregarme a ti cuando tengo otro... otro asunto en mi pensamiento. No deseo acostarme con quien quiere quitarme lo que más aprecio en el mundo. A mi santa. Ah, Ana. Estoy haciendo todo esto para satisfacerte. Pues yo estoy demasiado insatisfecha, chico. De verdad. Estás muy cambiada desde que comenzaste a entenderte con ese médico. Muy cambiada. Ya estoy dudando de que fuera para bien. Perdóname, chico, pero no puedo. No puedo acostarme contigo cuando tengo a otro en el pensamiento. No puedo... No puedo traicionarte tanto. No puedo. Perdóname. Perdón. Perdón. Qué hombre tan elegante. Pues no sé de dónde, porque estuvo a punto de comerse el plato. ¿Tú qué entiendes de elegancia, Eulalia? Además, ¿él es de la capital? Es un joven bien parecido. Con mucha labia, buenos modales. Además, es reportero, ¿no? Ha de querer escribir sobre los más importantes de la ciudad, ¿verdad? Quisiera saber cuánto va a costar su artículo. Debiste oírlo, Sidiña. Tiene un estilo de hablar, no sé, muy carioca. Lo único que yo vi fue que sus platos volvieron vacíos. ¿Creen que frecuente la sociedad carioca? ¿Conocerá al presidente? ¿Será habitual en palacio? ¿Abi qué? Ay, habitual, muchacha. Frecuentadoras y dúo del palacio del presidente. Ah, me parece un buen pretendiente, ¿saben? Oye, Eulalia, hija, adiós me libre y guarde de casarme con un impertinente como ese. Prefiero casarme con un bruto. Ay, pues un bruto está bien para ti. Madre, estoy pensando en mi casamiento. Para Eulalia lo vemos después. ¿Tu padre quiere que Eulalia se case primero? Sí, pero si empiezo el noviazgo para adelantar el trámite, ¿cómo le hago para atraer al reportero? Ah, el arte de la conquista no es un asunto de diez minutos. No, no, no. Yo sé lo que sufrí para llevar a tu padre al altar. Porque además, ella tenía una novia cuando yo aparecí en su vida. ¿Quién era, madre? ¿Una muchacha de aquí de Pasaperto? No tengo idea, no lo sé. Pero fue algo fuerte, fue algo muy fuerte, porque casi no logro casarme con él. ¿Cómo hago para pescar a un hombre, madre? Bueno, lo principal ya lo tienen. Son mujeres. Esa es una ventaja porque los hombres, mis hijas, son medio burros. Estoy de acuerdo. Dejen que el prefecto oiga eso. El arte de la seducción está en el juego de la estiralla floja. Muestras más, pero no dejas poner la mano. Ofreces, pero te alejas. Das de un lado y quitas del otro. Haces que entregas y no entregas. Un poco aquí y un poco allá. Virgen, ya me aturdí. Ay, cállate, Sidiña. No entiendes nada de casamiento. Sigue soltera. Pues yo me acercaría por la barriga. ¿A los hombres les gusta comer bien? Y de mucho. Es verdad, es verdad. Es bueno mostrar tus dotes también. Sí, dejar que el joven sepa tus virtudes. En fin, mostrar que eres una joven dotada. ¿Y usted a mi padre? ¿Cómo fue que lo conquistó? ¿Por el estómago? ¿Exhibiendo sus virtudes o en el juego del estiralla floja? Fue exhibiendo mis virtudes. ¿Qué te sucede, criatura? ¿Por qué me miras de esa forma? Vamos, vamos a llevar el postre a la mesa. Vamos. ¡Los postres! ¡Ah, qué bien! Tenemos tarta de guayaba, suspiros de maranta, gelatina amarilla, durazno en almíbar, pastel de coco, jericaya, ¿Eh? ¿Ciriña? ¿Y el caramelo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pa? ¡Hija! ¿Todavía estás levantada? Quiero preguntarle una cosa. Claro, hija. Pregunta. ¿Cuándo voy a ser mujer? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, hijita. Serás mujer muy pronto. Ya tienes doce. Pronto tendrás trece. ¿Eh? No, pa. Hablo de ser mujer así. Igual que Teresa y Mina, que se pusieron así, ¿no? Bueno, hija. Ese... Creo que ese tipo de preguntas... debes hacérselas a tu hermana. Ya le pregunté a Mina y me mandó con usted. Sí, sí, claro. Conmigo, ¿no? Claro. Que al final soy tu padre, ¿no? Sí. Eh, Magu... Eh... Voy a pensar sobre el asunto. ¿Sí? Eh... Voy a leer los libros, consultarle a algunas personas... Después te respondo. ¿Qué? ¿Tomará un curso para responder una pregunta, padre? Sí, así es, porque... Eh... Una... Una... Una respuesta errada... En una pregunta como esa... Puede ser un desastre. Está bien. Voy a dormir. Su bendición. Dios te bendiga, hija. Dios. Por Dios. En estos momentos veo... como me hace falta... una mujer. Con permiso, disculpe, doña Ira. Sí, me dejó entrar. Miguel. Disculpe que no lo salude. ¿Quiere un beso de monja? ¿Un qué? Panecillos, besos de monja. No hay nada mejor para acompañar un café endulzado con piloncillo. Ah... Panecillos. Los... Los adoro, sí, Laura. Adoro los panecillos. Qué bueno que vino, Miguel. Me alteró mucho el milagro nuevo. Fue sobrecogedor, ¿no? Sí, y muy dudoso. ¿Me puedo sentar? Claro. ¿También cree que pudo ser una farsa? ¿Por qué? ¿Usted también cree eso? La verdad, no sé qué pensar. Estoy muy preocupada con todo esto. Mientras era la historia sobre mi origen, de que reviví por las oraciones de mi madre a la Virgen, está bien. Pero ahora, la gente lo vio. Hubo audiencia. Eso me pareció. Comienzo a temer por mi padre, mi madre, la ciudad. Y por usted misma, Laura. Las cosas se pusieron peor para usted, porque Enrique... Ay, ahí va de nuevo, ¿no? Cuando pienso que nos entendemos como buenos amigos, ¿viene con ironías? ¿Quiere destruir nuestra amistad? Pues sepa que me admiro mucho su actitud. Al contrario de ciertas personas que se quedaron paradas cuando me vieron en apuros y no me ayudaron. Enrique tuvo iniciativa. Fue el único que me sacó del aprieto. ¿Terminó? Terminé. Solo quería decir que Enrique fue muy valiente y astuto sacándola de la gruta. Hola, Oriña. Aún sigues así, hijita. ¿No viene Enrique a buscarte? Acabo de meter los panecillos al horno, abuela. Con permiso, Miguel. Me voy a arreglar. Ve tranquila, que yo vigilo los panecillos. Ve, hijita. Voy a poner un café para que pruebe los panecillos de la oriña. Doña Ira, sí. Sobre los milagros, tengo curiosidad. ¿Cree que suceden realmente? Si está dudando y quiere confirmación, vino al lugar adecuado. Mi Ana puede contarle cómo fue bendecida con el primer milagro de nuestra santa, ¿sí? ¿Y doña Ana cómo está? Ya no debe tardar. Es que mi hija aún tiene mucho de India, ¿sabe? A esta hora debe estar ahí, tomando su baño de cascada. A cena da vela queimando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda amando A vida que a morte anda abriendo O olhar más fraco anda a flujo O olhar más fuerte e o refejo Oierra más fuerte e o defejo O olhar más fuerte e le fue asl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los grandes actos de la Prefectura de Pasaperto. Sus realizaciones, sus construcciones, sus proyectos futuros, ¡todo! Entonces no estará más de dos días en el empleo, ¿no, prefecto? ¿Otra vez tomándose libertades con mi novia? ¡Enrique! ¿Qué les pasa? Tranquilos. ¡Enrique! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fui tentando me afastar Fui negando o meu amor Foi por não querer amar que eu amei Você Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você E querendo não querer